Yo estaba ahí Las oficinas de universal Tragando sermones sobre mi gran potencial Yo estaba ahí abrazada A la taza del váter Yo era incapaz de soltarla Y ellos de mirarme Yo estaba ahí En urgencias Acariciando el límite Necesitaba algo infalible Yo estaba de rodillas Pidiendo perdón a vuestro Dios Por no saber decirle que no Yo aún ahí Sin saber salir Yo aún ahí Sin saber salir Y no logro huir Yo estaba ahí Cambiándole el nombre a mis amantes En la lista de contactos Yo estaba ahí Y dejándole las bragas usadas en el armario Jodiéndole la vida a un extraño Yo estaba en la otra habitación Escuchaba su respiración Deseaba en la otra habitación Yo estaba en la otra habitación No logro en la otra habitación Yo estaba en la otra habitación Yo estaba en la otra habitación Creyendo 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 que ese era el puto pecado Yo estaba en la otra habitación Yo estaba en la otra habitación Yo estaba en la otra habitación Creyendo que ese es el puto pecado Y no logro, no sé cómo Y no logro, no sé cómo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.